Ok. Mi gente, estamos aquí en el trópico con Carlos Ponce. Carlos, estamos de vuelta aquí en la cocina en un ambiente diferente. Después del rotundo rating mundial que tuvimos. From the creators of Skinny Coquito. Comes a new tropical paradise drink. La piña colada del colado. Porque iban a su casa de Carlos Ponce para hacer la bebida. Coming to a kitchen near you. If you make the drink yourself by following the recipe in this video. Rompiendo records de streaming en todas partes del mundo. Que la gente quería saber quiénes son esos dos locos. Quisieron Skinny Coquito, te acuerdas de Skinny Coquito. This has to go like really the way it's supposed to. No, no, that's nothing. A lot goes in. Bueno, por eso era Skinny. Por eso era Skinny. Por la vomitada que uno da al día siguiente. Bueno, estamos aquí en el trópico, Carlos. Yo quiero decirte que estoy pasando mi cumpleaños contigo. Happy birthday, Carlos. Gracias, gracias. Ya que estamos aquí en el paraíso tropical, vamos a hacer una piña colada. So here's a fun fact. The piña colada was invented in Puerto Rico, but it's believed that it was originated by a bartender in the Caribe Hilton Hotel in the 1950s. But another cocktail from a restaurant called Barra China in Old San Juan also claimed to be the inventor in the 1960s, and to make sure of it, they put up a plaque at the entrance of the establishment commemorating the birthplace of this famous tropical drink. Es bastante sencillo. Tú has hecho piña colada antes. Yo hago mi versión de la piña colada. ¿Y cómo es eso? A ojo. A ojo. Bueno, mi versión es a ojo como siempre. Aquí estamos improvisando. Vamos a comenzar. So, lo que lleva es crema de coco que está aquí. Mira, se escucha, espesito. Crema de coco. Esto lo va a ayudar a abriendo. El jugo de piña que lo tenemos aquí. El ron blanco, que ustedes pueden usar el ron de su preferencia. Aquí tenemos un ron especial. Es secreto. Esa es una marca mía, pero como no la hemos lanzado, todavía no ha salido. Esto es un solo promo. Pues lo que vamos a hacer es una taza de jugo de piña y media taza de crema de coco. Sin miedo. A media taza. Un poquito menos. Sí, pero ¿para qué? Para asegurarnos de que si la piña no está tan dulcecita. Exacto. Una taza de ron. ¿La taza entera? La taza famosa de ron. Una botella. Bueno, ¿tú quieres hacer el ron? Eso es a ojo. A ojo. Más o menos, ahí viene siendo una taza. ¿Y de buena suerte? Y la de buena suerte. Y entonces, ahora el ingrediente importante es el hielo. Como tú me dijiste que era piña colada, yo uso. Oh, ¿tú tienes un ingrediente secreto? Yo congelo las piñas. ¿Tu ingrediente secreto es la piña congelada? Igual y le puedes echar hielo. Bueno, Carlos, mientras voy echando el hielo, háblame del nuevo proyecto de Telemundo por amor o por dinero. Primero, estamos en una isla paradisíaca, en el trópico. Es un lugar tan privado que nadie lo ha visto antes. ¿Y qué hacen allí? Compitiendo, son juegos muy divertidos. Digamos, familiares, ¿no? Ok. Los juegos hacen que de momento te obliguen a cambiar de pareja. Eso está en busca de amor. O dinero. Hay un gran premio de 200 mil dólares, por lo tanto, puede ser que uno gane amor y dinero. Y eso es lo que lo hace interesante, diría yo. Pues sí. Es que ellos no han probado una piña colada como la nuestra. Este debe ser el ingrediente secreto. Aquí es que esto se gana el amor, el dinero y todo lo demás. Tres, dos, ahora. Ah, la probamos, la probamos. Cuá, cuá, cuá. Ah, no, eso quedó bello. Mira, un close-up aquí, un close-up aquí. Y yo te digo una cosa. Si yo hubiera tenido un poquito más piñas congeladas, esto queda de lo bueno. Nos vamos a compartir con nuestro crew. Salud. Bueno, salud. A ver. Por amor o por dinero? Por las dos. Probe, está buenísima. Bueno, Carlos, por amor o por dinero, ¿cómo podemos ver este programa? 7-6 centros por Telemundo. Vamos a tener casi 60 cámaras alrededor de todos los asistentes. Entonces el público también va a poder participar porque nos va a poder ver las 24 horas. A través online. ¿Y en qué website se consigue eso? En telemundo.fo. Bueno, Carlos, ha sido un placer. Ya tenemos aquí nuestra segunda de vida. Salud. Y ahora me arreglaste el resto del día. No pasa nada. Es temprano, pero no pasa nada. Ahora, mejor de aquí se pone el día. Ah, bueno. Gracias a esta piña colada. Bueno, salud, mi gente. Ya pueden sintonizar por amor o por dinero con Carlos Ponce. Muchas gracias y happy birthday to me. Gracias. 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 Gracias por ver el video.